Una de las constelaciones que nos han brindado un conjunto de caballeros fríos y calculadoras pero sumamente letales es la constelación de Acuario. Algo genial que hizo el spin-off Lost Canvas fue brindarnos precisamente a un personaje amante de la lectura y la sabiduría, tema poco plasmado en la historia clásica, pero en el mundo de Lost Canvas es precisamente un caballero de Acuario el que nos demostró que el conocimiento en conjunto con el entrenamiento en el campo de batalla se puede convertir en una combinación ganadora. Carlos Scorpio presenta ¿Quién es Déjel de Acuario? Déjel es el santo de Acuario del spin-off Lost Canvas, se caracteriza por su buena relación con el santo de Scorpio, Cardia, y porque le dedica mucho tiempo a la lectura, haciendo de la casa de Acuario una biblioteca. Déjel es un salto alto de contextura musculosa, su cabellón de color verde y largo y sus ojos son color violeta, Déjel tiene la peculiaridad de llevar lentes. Habilidades Ejecución de Aurora Es un ataque el cual es la máxima técnica que puede utilizar un santo de hielo, solo se puede usarse cuando se acerca al ser absoluto, este ataque es capaz de congelar, destruir o inutilizar la armadura del objetivo, así como asesinar al portador debido al congelamiento de su cuerpo. Realizándolo momentáneamente Atómico del aire alrededor de su mano, creando así un campo de intenso frío, condensando al instante la humedad circulante en forma de hielo puro, que luego se rompe y se manifiesta en forma de innumerables cristales de nieve afilados y cortantes, que son lanzados a través de un poderoso frío viento o polvo de diamantes, capaz de alcanzar y producir un frío devastador y congelante que pueda alcanzar el ser absoluto. Rayo de polvo de diamantes Se basa en una variante del polvo de diamantes tradicional, creando un rayo de aire extremadamente frío, que sale disparado en todas direcciones de manera parecida al plasma reirrampago de Leo, golpeando un objetivo varias veces por varios lados. Esta técnica tiene una especial importancia cuando se desconoce la ubicación del enemigo en un espacio cercano o cuando Acuario se enfrenta a un grupo de varios adversarios. Escudo congelante Consiste en un potente escudo formado de hielo que el usuario puede generar a gran velocidad o cerrarlo de manera rápida alrededor del adversario, creando así un ataúd de hielo. Ataúd de hielo Es una habilidad congelante en la que se encierra al enemigo en un gigantesco bloque de hielo. Infancia Dejel pasó su niñez en Blugar, al lado de su amigo Unity y su hermana Seferina. Por ambos siempre sintió una profunda amistad. Fue entrenado en Blugar por el anciano ex santo de Acuario, Crest. A su vez entrenaba al mismo tiempo con García, el gobernante de Blugar, de quien aprendió muchos conocimientos, así como también a leer las estrellas. Al poco tiempo de que fuera ascendido como Caballero Dorado, el Patriarca Sage le encomienda a Dejel, así como en su momento lo hacía su maestro Crest, el deber de aplacar con su cosmo de hielo la enfermedad que posee Cardia, el Caballero de Escorpio. A partir de ahí ambos entablaron una sólida amistad. Misión en Francia En el santuario llega una extraña carta solicitando ayuda a Dejel y al Patriarca Sage. Se trata de nada más y menos que Crest, el antiguo caballero de Acuario, el cual se encontraba prisionero en la mansión Garnet. Una mujer adinerada de aquella región que se decía que su canto podía hipnotizar a cualquier persona. Dejel, con la ayuda de su antigua amiga Seferina, van a la mansión Garnet, la cual se encontraba celebrando su cumpleaños. Dejel se percata de que uno de los invitados de manera prepotente estaba lastimando a una pequeña empleada de la mansión de nombre Flourid. Dejel la salva con su anillo de hielo sin que los demás empleados se percaten de la acción del caballero, y entabla una conversación con la joven, la cual termina obsesionada con la elegancia y el buen corazón de Dejel. De pronto aparece Garnet en la fiesta, la cual con su canto logra que todos los invitados se arrodillen ante ella, excepto Dejel. Cautivada por la capacidad del caballero para soportar su melodía, lo invita a bailar. Una vez que ambos se movían al ritmo de la música, Garnet le revela a Dejel que conoce su identidad como caballero y sabe que busca salvar a Crest, pero su conversación es interrumpida por una viuda celosa que quería matar a Garnet. Es en ese momento que aparecen las joyas de la mansión, los cuales eran los guerreros personales al servicio de Garnet para hacerle frente a la viuda junto con los mercenarios contratados por la misma para acabar con la vida de Garnet. Terminando la fiesta, Garnet invita a Dejel a pasar la noche en la mansión, el cual accede, no sin antes en despedirse y agradecer a Seferina por haberlo llevado a dicha mansión, y a su vez le confirma que su amigo, el antiguo maestro de Acuario Crest, se encuentra ahí y quiere investigar más al respecto. Una vez en la mansión, Dejel se enfrenta a la primera joya de nombre Flint, el cual se aparece por sorpresa para atacar a Dejel. Flint tiene el poder de controlar el fuego. Flint captura a Floreed, que estaba espiando por detrás de la puerta y amenaza con quemarla, pero Dejel usa su gran anillo congelante para derrotarlo. Floreed revela que no espiaba por curiosidad, sino porque busca a su padre, que como muchos otros hombres de su pueblo desapareció y se sospecha que estaban retenidos en la mansión, al igual que su antiguo maestro Crest. Dejel y Floreed van por las alcantarillas y entran a un enorme laboratorio lleno de libros. Es entonces que Dejel se percata de que la viuda que había anteriormente intentado atacar a Garnet, y que después de la fiesta se había marchado junto a Seferina, se encontraba encarcelada. Es en ese momento que se aparece tras Acuario el líder de las joyas, Cren de Connur, el cual luce joven pero claramente posee la personalidad del antiguo caballero de Acuario. Cren le revela que se encuentra al servicio de Garnet a cambio de la inmortalidad. Este a su vez revela que tiene 500 años y que la única manera en la que los seres humanos pueden derrotar a los dioses es a través de la inmortalidad. Cren le reclama a Dejel por dudar a la hora de atacarlo, solo porque es su antiguo maestro. Es en ese momento que Kelsedoni y Turmaline, otras joyas de Garnet, interrumpen la conversación. No sin antes advertirle que Cren tiene secuestrada a Seferina, y que si la quiere recuperar tendrá que enfrentar a su antiguo maestro. Kelsedoni y Turmaline combinan sus poderes de ilusiones y electricidad al mismo tiempo para derrotar a Dejel, pero tanto las ilusiones como el poder eléctrico son destruidos por la técnica de rayo de polvo de diamantes y las dos joyas son derrotadas. Poco después, Flourith encuentra a su padre, que está muerto dentro de una joya al igual que muchos otros. Dejel la consuela. Luego Acuario entra al salón donde se encontraba Crest y Garnet. Ambos tienen atrapada a Seferina en aquel salón. Es en ese momento que inicia una batalla entre Crest y Dejel. Las técnicas de Dejel son detenidas y envueltas por Crest, quien por su experiencia es muy poderoso. Dejel usa la ejecución de Aurora, pero no tiene ningún efecto en sentiguo maestro. Quien posteriormente utiliza su escudo de hielo, una técnica que según Crest, nunca ningún caballero de oro pudo vencer. Luego Crest le explica a su alumno sobre el ser absoluto, ya que el aire frío del escudo incluso está congelando la armadura dorada de Dejel, quien termina encerrado en un ataúd de hielo. Garnet celebra el triunfo de Crest y le promete un mundo ideal, pero no todo está perdido y Dejel hace arder su cosmo y sale del ataúd. Le dice a Crest que como discípulo suyo, superará cualquier prueba que su maestro le imponga. Tras esto, maestro y discípulo se atacan al mismo tiempo. Dejel pudo superar el aire congelado de su maestro. Garnet interfiere y le cuenta a Dejel sobre su historia de cómo hace 200 años, su esposo y muchos de su país murieron por una epidemia y buscó la gema valdita del Evoire, la cual te permite obtener la inmortalidad a cambio de absorber la vitalidad de las demás personas. Garnet dice que Crest aceptó su ideal de inmortalidad y paz y querían ponerlo a prueba, y aceptó que Dejel fue el que al final tuvo la razón. Posteriormente Garnet se mira como anciana y Crest le dice a su alumno que se retire y que le perdone, para posteriormente quedar en un ataúd de hielo junto a Garnet. Posteriormente Dejel se retira de la mansión con Flaurid, la cual ante la pérdida de su padre es consolada. La joven le comenta que su padre era un amante de la lectura, y le regala a Dejel los lenten de su padre. Dejel regresa al santuario. Teniendo en mente todo lo que sucedió con su antiguo maestro, éste se encuentra con Cardia, el caballero de Escorpión, a quien le pregunta que si tuviera la oportunidad de curar su corazón a cambio de la vida eterna lo haría, el caballero de Escorpión responde que una vida eterna sería algo aburrido, y que él vive al máximo cada segundo de su vida. Misión en la Atlántida encomienda a Dejel la misión de ir a Blugar, lugar donde se encuentra el pasaje para llegar a la Atlántida, y pedirle prestado su poder a Poseidón, el dios de los mares, para poder atacar en los cambas. Dejel de Acuario invita a su amigo Cardia de Escorpión a acompañarle en esta misión. Cuando los dos caballeros dorados llegan a Blugar, son atacados por los guerreros de la región, pero rápidamente son repelidos por el poder de Escorpión. De pronto Unity, el amigo de la infancia de Dejel, se aparece, quien resulta ser el señor de Blugar. Unity encamina a Cardia y a Dejel a una habitación al fondo de la biblioteca de Blugar donde se encuentra la entrada a la Atlántida. Una vez en la Atlántida, Unity guía a ambos caballeros hasta el templo de Poseidón. Pero en un ataque sorpresa, Unity es asesinado por Radamantis, quien lo ataca por la espalda, que junto con Pandora, van en busca del poder del dios de los mares. Dejel los confronta, pero es Cardia quien se queda a pelear con el joven del infierno, dándole la ocultinada a Dejel para que este pueda continuar hacia los aposentos de Poseidón, antes de que Pandora llegue hasta ahí. Luego de sentir la muerte de Cardia y la de Radamantis, Dejel entra a la cámara de Poseidón, donde para su sorpresa ve a Pandora inconsciente en el suelo. El santo deduce que al parecer una fuerza descomunal logró dejarla fuera de combate y sin pensarlo dos veces, entra al interior del recinto donde para su sorpresa se encuentra a una vieja y conocida suya que está encerrada en una esfera cubierta por un poderoso cosmo, Seferina, la difunta hermana de Unity y su amiga de la infancia. Dejel se dispone a sacarla de aquel lugar, pero una voz lo detiene al tiempo que un manto de coral cubre su cuerpo. Para su sorpresa, el dueño de la voz resulta ser Dragón del Mar, uno de los marinos al servicio de Poseidón, quien incita a Dejel a que a cambio de entregarle el poder de Poseidón, Dejel tiene que liberar al dios de los mares del encierro en el que Atena lo tiene sometido, y así permitirle que ocupe el cuerpo de Seferina. Dejel se pone furioso al escuchar tales palabras del marino, liberándose y golpeándolo, pero al caer el casco al suelo y al verlo más de cerca, se lleva la enorme sorpresa al ver a su amigo Unity con vida, quien la recuerda cerca de una promesa que hicieron tiempo atrás. Unity dice que ayudará a Atena con la condición de que retire el sello que tiene la vasija que encierra a Poseidón. Dejel se niega a hacerlo. En eso Unity le ofrece el oricalco, que es una sustancia la cual se cree que tiene parte del cuerpo del mismo Poseidón y será la clave para llegar a los cambas. Después de una dura batalla, Dejel logra liberar a Unity al vencer el poder de Poseidón con su ejecución de Aurora. El arrepentido de Unity le entrega a Dejel el oricalco, pero Pandora recupera el conocimiento y se apodera de él. Para impedir que el oricalco llegue a manos de Atena, Pandora intenta destruirlo, provocando que Poseidón despierte en el cuerpo de Zeferina. Unity le indice que el poder de Poseidón sumergirá a Atlántida en el fondo del mar y la superficie será destruida por las enormes inundaciones. Dejel le pide a Unity que lleve el oricalco al santuario y se lo entregue a Atena. Dejel para detener a Poseidón, congela toda la Atlántida con un ataúd de hielo gigante, muriendo en el acto y conteniendo todo el poder del dios del mar en aquel lugar. Es así como llega a su fin el caballero más inteligente del santuario en esa época, logrando cumplir su misión para que el santuario obtenga el poder para llegar a Los Gambas. No olvides darle like al video y suscribirte a mi canal si te ha gustado este contenido para próximamente traerle más videos de Sensella. Nos vemos en el próximo video.